Hola, soy Martín Lanchet, soy el encargado de la iluminación del espectáculo. ¿Cuáles son los desafíos que te plantea este trabajo? Más que el desafío técnico es encontrar la estética apropiada. En este caso la Regie propone un lenguaje metateatral, que propone ir al teatro visto desde un lugar que no se ve habitualmente, por eso el espacio escenográfico también está jugado hacia ese lugar. Y bueno, ahí tratamos de recrear esa atmósfera, un poco el detrás de la escena y el interior de la escena al mismo tiempo. ¿Y eso cómo se logra a nivel de la iluminación? En este caso yo me fui un poquito atrás en el tiempo, quizás a una iluminación cuasi naturalista, como se iluminaba hace unos 40 años atrás, incluso en la paleta de colores, colores que se usaban y se usaron durante mucho tiempo, eso ha cambiado mucho. La introducción de las nuevas tecnologías ha producido un cambio en la visión, tanto de los espectadores como de los iluminadores, hacia el código escénico y línico. A ver, ¿me explicas un poquito eso? Sí, sí, sí. Antes usaban una paleta de colores, más pasteles si se quiere, donde las gamas eran amplias, donde se jugaban tonos desde, por ejemplo, de salmones, ámbares, naranjas, azules de varios tipos. Y hoy se utilizaba mucho, se adoptó el tipo de filtros de color que se usan en las producciones más cinematográficas, que es lo que ganó un poco la escena. Yo creo que para algunas cosas están bien, para otras nos conviene remitirnos a otra estética, porque si no, no se logra. Y por eso yo en este caso tomé esa opción de usar una paleta de color sencilla, de tres tonos, y más el blanco, natural de las lámparas halógenas, para contar esta historia. ¿Cómo es el trabajo con los protagonistas? La iluminación hace a los que están en escena. En realidad, para eso, existen como varias escuelas. Una es la escuela de armar el cuadro, o sea, el marco que uno ve dentro de la escena, y luego iluminar la escena, o el lugar donde se desarrolla la escena. Y luego hay otros caminos de ir armando y montando lo más funcional para el transcurso. En este caso es una mezcla de varias cosas, y ahí estamos en eso, estamos en ese camino. La iluminación, como siempre, es el último de los lenguajes que ingresa a una propuesta, porque es el que cierra un poco todo y cuida tanto la escenografía, el vestuario, el desarrollo dramático de la escena, la narrativa de lo que se quiere contar, y por eso estamos todavía en proceso. ¿Y ahí qué trabajás? ¿Quiénes son los que dialogan contigo en ese trabajo? En ese trabajo directamente es con la puestista, con la regía. ¿El escenógrafo no tiene? El escenógrafo sí, son charlas, pero no son charlas cuando se está haciendo, se está produciendo y grabando los cues de iluminación, sino es previo en algunas cosas, detalles que tengo que tener en cuenta al momento de ejecutar la luz. ¿Dónde te formaste? Mi formación es un poco ecléctica, yo no tengo una formación teatral, sí vengo de la rama del cine, porque de niño, de adolescente, estuve casi ocho años metido dentro de la cinemateca, haciendo cursos, talleres, incluso fui operador de todas las salas en la vieja cinemateca, y yo creo que esa fue mi gran escuela con aquellos referentes. Y cito uno, que fue mi primer maestro de fotografía y que siempre lo tengo presente, que se llama Eloy Gerle, que fue mi gran maestro en fotografía, y creo que él me dio muchísimas herramientas como para después plasmar en todo lo que he hecho, porque luego ingresé al teatro, pero siempre tengo una visión como de cuadro, de encuadre, de todas esas cosas que te da la fotografía al momento de generar algo a artístico. ¿Cuánto aceptas en el Solís? En el Solís ingresé en el 2004, del concurso de 2004, como encargado de iluminación, que sigo haciéndolo en este momento. Te agradezco mucho. No a ti.